Ah, Miguel Cabrera Se abren las puertas del cielo Tenemos la esperanza que algún día nos veremos Tu recuerdo siempre estará presente Y allá donde te encuentre Nunca te olvidaremos Eres lo más hermoso y más bonito Y eso eres Eres Y es algo en la oscuridad Y eres agua en el desierto Y eres como las demás Y nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Raúl Y tú nos sacas Aunque siempre con prisa Ya lo haces de resaca Eres nuestro guerrero Perdiste esta batalla No te juzgaremos Porque nunca te callas Y en nuestro corazón Me siempre te escucharemos Y en nuestro pensamiento Siempre te llevaremos Serás nuestro guerrero Serás nuestro guerrero Por siempre te querremos En el desierto Y eres como las del mar Y nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidará